Campo pagado por tus impuestos Por más de 10 años recorré Guatemala Recibiendo el cariño de la juventud ¡Bulero! ¡No te toca! ¡Sí, me toca! Soy Manuel Maldición Y voy a beberte Recorrer Quiché es un mate de risa Despertar a toda la gente en la madrugada Con mi bocina del General I Me hace reflexionar Tal vez la gente se pierda en estas carreteras Porque las señales están al revés Al llegar me sorprendieron Anita y Francisca No me pudo hacer el loco y me tuve que bajar Como es costumbre Me ofrecieron sus aguas frescas Yo ya sabiendo que en realidad Era miado de chucho En verdad era una bebida muy refrescante Luego le di las gracias Le di la mano y me fui sin pagar ¡Otra vez se hizo el loco con el pisto! Luego partí a Escuintla Corría el rumor de un niño tan bueno como Cristiano Ronaldo No me quedaba otra que ir a investigar Fui a la casa del niño prodigio Solo para enterarme de una terrible noticia Según recuerdo Una moña negra afuera de una casa Significa que ahí vendían tamales Me bajé y me encontré a los padres del niño prodigio Me atreví e hice la pregunta Solo para enterarme que los tamales de coche Ya se habían terminado Yo como la gran puta y muriéndome del hambre Me despedí de los padres Nunca supe por qué estaban vestidos de negro Pero bueno, ya quedará para otro viaje Hay tanto por hacer Y no voy a parar hasta conseguirlo